Elisa, apúrate. ¿Qué pasa? No quiero ir a mi casa. Tenemos que ir a tu casa. No quiero ir. Por favor, Elisa. No quiero ir. Por favor, Elisa. No quiero ir a mi casa. No quiero ir. Elisa. No quiero ir. Cálmate, está bien. Elisa. ¿Qué pasa? El hombre. ¿Qué hombre? El hombre. No entiendo, mi amor. El hombre. ¿Qué hombre? El hombre. El hombre. ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? El hombre. ¿Hay un hombre ahí? Sí. Ok. Elisa. ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo se llama? Isabel. ¿Sí? ¿Me pusiste Isabel? Sí. ¿Estás bien? Elisa, ¿estás bien? ¿Elisa? ¿Estás bien? Estoy buscando una cosa, pero no lo encuentro. Termina la historia. ¿Qué historia? Al señor Salazar. ¿Ya lo hice? No, no, lo hiciste. Sí, sí, lo hice. Tú no estabas poniendo atención. Por favor. Ahora. Por favor. Por favor. Ok. ¿Hasta qué parte te acuerdas? Cuando el hombre tocó la puerta al diablo para entonces trabajar con él. Bueno, el diablo estaba muy feliz de darle trabajo al señor Salazar. El diablo es malo. Sí. Es muy malo. No te preocupes, que seguro que llega pronto a la casa. ¿Sabes qué? Yo te voy a llevar a tu casa. ¿Qué te parece? No. No quiero ir a mi casa. Pero tienes que ir a tu casa. A tu mamita se la hizo tarde. ¿Puede ir? No, lo toques. La siente y sabe. Le hizo daño a la niña. Yo no entiendo. Lo vi en la calle. Estaba muerto. Estaba muerto. No entiendo. 3, 2, 1, go. Breyers tiene crema fresca, azúcar y leche. ¡Qué rico está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!